Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén haciendo deporte. Sumamente importante hacer deporte. Para mantenerse sanos y fuertes. Recuerdenlo, cuerpo sano, mente sana. Hacer deporte, chicas y chicos. Sumamente importante. Bueno, qué lindo. Noche de luna. Maravilloso. Bueno, les quiero contar un poquito parte de mi historia. Tengo 61 años. Voy a tener 62. Soy madre de 10 hijos, 12 en el cielo. Y tengo 8 vivos. Y soy abuela de 9 nietos. Y soy deportista. Amo el deporte. Amo hacer mis caminatas. Ya no puedo correr como antes lo hacía. Pero sigo caminando. Amo el deporte. Bueno, chicas y chicos, seguro que espero que lo sigan pasando súper lindo. Que Dios los bendiga. ¡Vamos! Gracias por ver el video.